Se llevó a cabo esta semana la gira promocional para el esperado enfrentamiento entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor. Los ánimos se calentaron y ambos peleadores se dijeron de todo. Luego de que una dependencia del gobierno filipino solicitaran nuevamente a la Organización Mundial de Boxeo. ... Mundial de Boxeo. Se ve que ha hecho una gran elección al enfrentar a Francisco Vargas. Nunca pensó que le fueran a mandar al verdadero canijo, un demonio de Tasmania llamado Toshiaki y en este caso el hombre Miura. Que es verdaderamente un monstruo arriba del coelátero. En el caso de Miguel Berchel ha luchado por Mérida, ha luchado por Cancún, pero se ha ido de Hermosillo a entrenar. Desde aquella parte que vivió dentro del Comité Olímpico Mexicano como amateur y ahora resulta que es el campeón del mundo. Un recorrido interesante, lleno de vergüenza, de trabajo, de fe, de mucho boxeo, de mucho físico, aunque tuvo también sus pesares cayendo en una ocasión y por knockout. Así es Miguel Alacrán Berchel, el campeón del mundo por la pelea de su vida, por la confirmación, porque se abran las puertas del mercado estadounidense. Y con ello las grandes combinaciones y las grandes bolsas. Eduardo Oresta, el Amazon del Soto, se juega toda su carrera prácticamente esta noche en Alacrán. Nuestro saludo a Yucatán, a Quintana Roo, a todo México, que está pendiente de quién es ya una gran figura del boxeo mexicano. El Alacrán que tiene que confirmar esta noche en este foro de Inglewood. Este foro inaugurado en 1965, que en aquellos tiempos costó 16 millones de dólares. Zárate y Zamora pelearon aquí en 1977. También recordar que aquí tuvo lugar el último concierto de Juan Gabriel, el 26 de agosto de 2016, 48 horas antes de morir. Ay, 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 que nos llene de alegría después de que esa estadística y esa fecha que nos acaba de dar rama, me ha partido el corazón, mi champ. Sí, pero le faltó decir que aquí me coroné por tercera vez, mi tercer título del mundo, el Amazon, o sea que me dejaste a un lado, estoy encabronado. No, tranquilo, tranquilo, yo te voy a poner en contento, ¿por qué? Porque, bueno, muy feliz, porque te vamos a felicitar de tus 75 años, mi querido Julio. Casi, casi, ya pasé al lado, pero... Felicidades, mi champ. Bueno, señores, ahí está Raúl Caixinior. Marco, qué agarrón estamos esperando ya. Sí, vaya lo que vamos a ver, yo también te voy a dar tu beso, campeón, no te olvides, después de la transmisión, para esos 25 años, pero sí, y también quiero felicitar a mi hermana, desde el cielo, 39 años, si estuviera cumpliendo ahorita, va a ser una gran pelea, Miguel Percheta, Casimura, casi, me imagino, dos peleadores mexicanos arriba del río. Escuchamos presentaciones, Terrar. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black with his trainer, Zende Anacanaka. His official weight, 129.2 pounds. His professional record, an outstanding one, 31 victories, including 24 wins by knockout, with three defeats and two draws, and he has eight KO victories in his last 10 fights. From Tokyo, Japan, the WBC number one ranked challenger, former super featherweight champion of the world, Takashi. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, with his trainer, Alfredo Caballero. He's wearing silver with black and weighed in officially at 129.2 pounds. His professional record stands at 31 victories, including 28 big wins by knockout, only one defeat, and he has won 18 of his last 18 wins by knockout. From Merida, Yucatán, Mexico, the reigning and defending, WBC super featherweight champion of the world, Miguel, el Alacrán, Betria. Que pique, pique y repique. Y la gente responde, responde los mexicanos. Where are we going? We have to go to Dunkerque. If we go there, we'll die. I'm not going back. I'm not going back. Turn it around! We have a job to do. Dunkerque, próximamente solo en cinés. Que pique, pique y repique Miguel Berchelle, Alacrán, después de la presentación que le hace Michael Buffer. Sabe perfectamente que depende de él, de su distancia, de su fortaleza. Cinco kilos marcó en la mañana después de la ceremonia de pesaje, así que está en una categoría ya mucho más arriba. Casi señores en super ligero. Y eso le puede favorecer a un Takashi Miura que es más pequeño. Solo la campana. Vámonos, te campana, campana. Y de esquina, esquina. Ya tienes tu Frigobar Tecate. Descargando la Tecate app podrás ganar uno de los 11 diseños distintos. No te quedes sin tu Frigobar Tecate. Válido hasta agotar existencias. Para más información, visita tecate.com.mx. Arrancó ya la contienda. Aquí está Miguel Alacrán, Betria. El orgullo de Mérida, Yucatán, aunque nació en Cancún. El orgullo del sureste mexicano por la pelea de su vida, por la confirmación. Ante Takashi Miura, que viste esa elegante pantaloneta, todo en color negro. Aquí están en el centro del cuadrilátero. Mucha atención con la potencia, con los golpes de cada uno. Son noqueadores en natos, uno y otro. El Alacrán, Betria. 28 knockouts de sus 31 triunfos, ni más ni menos. Para una barba como nunca, Joss Formen, barba y bigote. Cubre las canas y aparenta una barba más abundante. Joss Formen, justo al blanco. Mientras que el peleador japonés, por supuesto, tiene 24 knockouts. Mismo número de triunfos que el Alacrán. Un total de 31. El típico round de estudio. Hay guardias encontradas. Aquí está Takashi Miura, el Miura japonés de zurdo. Gran campeón mexicano. Sí, fíjate, Rolfo, que Berchelle empezó muy, muy, pero muy ensagrado, la verdad. No tiene por qué andar corriendo de esa manera. Debe de boxear sobre piernas, pero no, 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 no. Como que está espantado, ¿me entiendes? Y eso da mala impresión. Él debe, como campeón del mundo, pararse, lógicamente, moverse y tratar de no plantar un punto fijo. Pero no está corriendo mucho porque se puede cansar. A mí me parece que está bien. Hay que tener este round de estudio. A ver qué armas porta el peleador japonés. Y habrá que empezar a soltar golpes. Pero entre mayor movilidad tenga el Alacrán, me parece que le puede beneficiar. Lo importante sería mantenerse así durante toda la pelea. Porque van cambiando las circunstancias. Marfa Antonio Barrera. Pues lo que pasa es que el campeón está exaltado porque no le ha dado su beso. Aguánteme, campeón. Diga que termine la pelea porque está empezando. Claro que sí, no se está parando. Debería decir, como usted. Usar el medio cuadrilátero, no todo. Empezar a ver qué está tirando. Lo que pasa es que Takashi Miura, si ve, está bien plantado y va para adelante todo el tiempo. El que logra conectar ahí con la mano derecha es el Alacrán. Pone tierra de por medio. Takashi Miura va tras él, pero otra vez se encuentra ahí con la combinación. Se queda por un instante quieto. El Alacrán hay que moverse. Aquí está otra vez en el centro. Takashi Miura, poderosa pegada. ¡Lancha! 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 Caída a favor del Alacrán. Se fue el primero en el fórum. Decate. Round 2. Continuamos. Caemos, señores, de inmediato a la marca de Marco Barrera Marcote. Bueno, estamos viendo a Sara Aguilar. Yo creo que el campeón Berchere, que echó a gran campeón mexicano, dijo, ¡Ah, caray! ¡Está enojado! Vamos a darle ahí su campeón. Y pues se lo dio al final del episodio, pero pues estaba bien. Bueno, como dice el gran campeón, estaba el correloj, pero esperando a ver qué tiraba un Takashi Miura, lo agarró entrando ahí con esa combinación, que ven nada más a dos manos ahí, se va la lona, lo agarró también como que en la 100, se está usando, ya no pegarle la camada, le está pegando en la cabeza, pero se va la lona y empezando con el pie derecho, un gran campeón mexicano, Miguel Berchere. Me parece que lo que se refería a Julio es que estaba muy inquieto con las piernas, pero poco a poco se fue asentando y después cuando empezó a soltar metralla, con lo que digo, su span wind, su largo de brazos, es mucho más que el de Takashi Miura y tiene que aprovecharlo. Si es office, sí, pues sí, presenta la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama a la mitad. 10 puntos para él a la gran Berchere, 8 puntos para Takashi Miura, un arranque sensacional que le pone presión enorme al japonés. Fíjate que poco a poco empezó a tocar más el terreno, avanzar tocándolo, no tan brincolín, que es a lo que se refería Julio. Pero me parece que lo hizo muy bien Miguel Berchere, manteniendo la distancia y pegando a la larga distancia. Está más rápido que Takashi porque Takashi no ha soltado nada y si ya lo mandaron a la lona, está con temor de meterse y eso califica siempre para el mexicano para que tome la iniciativa en el ataque. Te escucho, Julio. No sé si estoy de acuerdo contigo, Carlitos, pero yo creo que el japonés, aunque tuvo la caída, tú sabes que los japoneses son, ¿cómo se dice? Peligrosos, caminjas, suicidas. ¿Casimaches, cómo? ¿Camicaces? Por ahí, pues. Definitivo. Encho para hombres que tienen que tener una barba con cincana, sin líos y en solo cinco minutos, Josh Formen barba y bigote. Justo, justo el blanco con Josh Formen. Se sigue moviendo Miguel Berchere. Necesita establecer ese ataque que tuvimos al inicio porque me parece que ahí es donde le va a hacer daño. Y otra vez toma la iniciativa la mar. Berchere vuelve a trabajar con las precauciones del primer round. Así lo tenía presupuestado. Nos lo había dicho, dos, quizá tres rounds, tratar de estar fuera del fuego del japonés. Sí, la cosa es que el japonés debe tener actividad también para desgastarlo y empezar a trabajarlo justamente. Quiere colocárselo a la izquierda y bien lo arrastra en esa zona, Miguel. No ves un México curazao. Lalo Palmer el quinto, Salvador Reyes el sexto y Palmer el séptimo. Eso fue todo. Mañana, México contra curazao. Siete de la noche, en la Tierra de los Muros, por Azteca 13. Compartimos la emoción. En esta caverna, no importa el apellido que tengas. Las horas que trabajes o los sacrificios que hagas día a día. En la isla, todos son iguales. En esta caverna, 21 participantes decidirán su futuro en la isla. La guerra de las clases comienza. Se abren las puertas de la casa del boxeo. Estuvo recibiendo impactos, pero controlados. La autor mexicana con más defensas ya en toda la historia. Quiero ver mentiras, que me pone en contra de Pacquiao. Puede dar esos knockouts espectaculares. Esto es la casa del boxeo. Tecate. Round 3. Regresamos. Evite el exceso. Con la tecnología Aztec, vemos el mandarriazo que colocó el Alacrán, gran campeón mexicano. ¿Quién tiene razón? Ustedes son yo chingados, con todo respeto. Les dije que por qué andaba corriendo. Pero es que se tiene que mover para después conectarles. ¿Para qué se arriesga el intercambio de golpes? Humildemente mi opinión. Humildemente mi opinión. Te lo respeto, pero una cosa es boxear y otra cosa es correr. Por eso, pero está haciendo las dos cosas. No, pero viste que cuando dieron golpes se puso en manos de condiciones a Muran. Ese es el berchal que queremos ver. Ese es el berchal que quiere ver México. Pero ahí la lleva mi chamo, ¿no? Ahí va, claro que sí. Ahí la lleva. Ahí la lleva entonces. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí sonó la campana y por supuesto la tarjeta de Don Lama llega por una cortesía. Decide Sofie Sesli Pot presenta la tarjeta de Don Lama. Al momento aquí en el foro de Inglewood. Aquí pasaron hombres de la categoría de Rubén Púaz Olivares, de Julio César Chávez González, de Marco Antonio Barrera, de Humberto La Chiquita González, de Juan Manuel Márquez. Simplemente por mencionar algunas de las grandes estrellas del boxeo internacional mexicano. Aquí está el Alacrán, otra vez continúa con esa movilidad, tratando de que en vista Takashi Miura, porque en el contragolpe también puede obtener muy buenas posibilidades. El Alacrán, otra vez conectando ahí con la mano derecha. Cuidado con la cabeza. Ahí castigando a la región blanda. Destaca lo mejor de tu barba y bigote. Penetra el vello facial grueso. Cubre las canas y luce una barba más abundante en solo cinco minutos. Josh Formen barba y bigote justo al blanco. Gran campeón mexicano. No, fíjate que Berchev está haciendo las cosas bien. O sea, para mí está... Mira, cada vez que tira combinaciones de golpes, el japonés no hay que hacer. ¿Por qué? Porque el japonés es bastante lento. Y está bien por Berchev que boxe, no que exagere, sino que boxe y cambie golpes y salga. Ah, ya nos estamos poniendo de acuerdo, bichón. No, 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 que no exagere, o sea, que no exagere en sus movimientos. Que también se dé tiempo para... Claro, para conectar golpes. Para conectar, ok. Y que haga respeto de parte de México para... Ahí está. Y justamente el Miura japonés, pues hasta el momento no lo ha encontrado. Pero no olvidemos la poderosa pegada que tiene. Y eso lo sabe el Alacrán. Aprendió de aquella derrota de hace algunos años. Marco D'Arriba. Bueno, en otra parte ya por pararse en red, ya fue un mexicano, ya va a dos cabezazos que le da Takashi. Y Miura es por eso que lo tiene que mantener a su larga distancia, moverse, no darle blanco fijo, porque al haberse quedado ahí, tres cabezazos le ha dado por eso. Aquí estamos ya en la recta final de este tercer capítulo. Te veo pensativo, Lama. Miura intenta acercarse para conectar la mano izquierda. Berchel caminando hacia su propia izquierda y alejándose de la mano izquierda del japonés, lo hace muy bien. Para mí, magistral. Aquí está el Alacrán, ahora sí, soltando con la mano izquierda y con la derecha. Aprovechando el largo de sus brazos, tiene mayor estatura, mayor alcance, el orgullo del sureste mexicano. Miguel Alacrán, Berchel, tres muy buenos capítulos para iniciar la defensa de su título. Va a llegar la campana, se termina el tercero y ahora vamos con Tabata Jalil, que nos tiene un mensaje muy importante. Atención con Tabata, venga Tabata. Bienvenido a Ingenio VM, el espacio que apuesta por la creatividad, innovación y desarrollo. Desde el Golden Gate, pasando por el celular que tienes en tus manos, hasta Handle, el nuevo robot de Boston Dynamics, la ingeniería forma parte de nuestro día a día. No solo eso, la ingeniería hace posible la optimización de los recursos que recibimos de la naturaleza y el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas que mejoran nuestras vidas. Actualmente, uno de los campos con mayor proyección es el de la robótica, ya que se considera que los robots jugarán un papel definitivo en nuestro futuro. Descubre más sobre Ingenio VM, el espacio de la creatividad, la innovación y el desarrollo. Decate, round 4, continuamos. ¿Tienes qué? ¿Volverlo con el cruzado o meterle por casa? Estás dándolo vuelto para este lado. Caemos, señores, de inmediato a la marca, la marca, la marca de Marco Barrera Marcote. Sara Aguilar, así es como debe de caminarle, siempre del lado contrario a las vanecenas del reloj para poderle ser incómodo. Nada más sí le falta acompañarlo con ese ganchito de mano izquierda, subirlo con ese upper para poder dejar fuera de circulación a un Takashi Mura, que lo vuelvo a repetir, hay que tener cuidado porque van tres cabezados en esta ocasión, referencia ha portado un poco tibio, pero yo creo que es tal vez por un poco accidental que ha sido, pero buen trabajo, muy limpio por Miguel Alacán, Berchén, está siendo excelente. Siento muy exigentes para Miguel Berchén, no me gusta que de repente lance los puños y deje la cabeza arriba. Me gusta en el asunto condición física, han trabajado mucho. De hecho, en lo musculado que está en su densidad muscular, felicitaciones 10. En su estrategia, en lo táctico, también tengo que aplaudirle. Pero si necesito que empiece a trabajar, es que empiece a soltar un poco la izquierda, claro. Mira, ahí está, es lo que tiene que hacer, lo catapulta y lo hace bastante bien y Takashi se ha quedado corto. Takashi si va a estar así, ya perdió tres episodios y necesita cuidarse. Justamente es la izquierda que quiere meter, es el golpe que quiere encontrar, pero poco a poco va a necesitar que esa derecha la calme justamente con la derecha, Berchén. A trabajar esa parte, Miguel. Es que, Carlitos, si no está bien parado, no va a poder conectar golpes de su desolio, Carlitos, la verdad. Sí, sí, definitivo, esto lo acepto. Él debe de boxear con pasos laterales, Carlitos, a su lado izquierdo, meter la izquierda y luego meter la derecha. Y los golpes falsos, Julio. Es decir, lanzo a la izquierda, me paro, suelto a la derecha, como ahora lo termino por hacer. Claro, entró con una muy buena combinación y deja chapeado, hinchado por algún momento al japonés. Marco, te escucho. Bueno, sí, lo dice bien el gran café mexicano, es lo que quiere que sea en combinaciones con esa que le tiró con esa lancha izquierda. Ahí está la dureza de Miguel Berchel. Lo resiente el japonés porque atascó. Primero a la derecha y después de izquierda a la mano. Mira, Berchel combinando muy bien la ofensiva con cierta prudencia para no ser sorprendido. A mí me parece que no tenemos nada que criticar. Le está ganando, ha tirado al adversario, ¿qué más le pedimos? Sí, quizás todos estamos fijando, por eso yo dije al inicio, quiero ser muy específico. Y haciéndole al punto fino, debe de tener cuidado con el asunto del brincoteo y también de su defensa. Únicamente daño en fuera, me parece extraordinario lo que está haciendo. Con esta mejor combinación, ¿cuánto sí o no? Sí, definitivo, con toda la fuerza. Lleva todo el cuerpo, lleva todo el peso, vuelve a levantarlo. Y Takashi Miura se queda mirando, como diciendo cómo me agarra este lacrán. Porque con estos coletazos, con ese veneno sabroso que está metiendo, le está haciendo mucho daño marco a Takashi. Sí, estamos viendo cómo está ganando, se para a media distancia, lo prende bien. Hay un Takashi Miura que va para adelante, queriendo sorprender con ese volado de mano derecha. Pero bueno, esa mano izquierda y esa derecha sale rebotado, no le da oportunidad a Takashi Miura de hacer su pelea. Takashi Miura no se está sintiendo con la confianza de quedarse parado al golpe por golpe. ¿Por qué? Porque solo está mandando golpes volados. Sabe que en el momento que se quede parado, él se va a ir con la peor parte. Le tiene miedo. Últimos segundos, ataca Miguel Alcayor. Vuelve a meditar a la derecha, vuelve a sobresalir en esa mejor parte, al cierre del episodio, otra vez ataca con derecha. Se queda parado Takashi, vuelve a recibir castigo y sale boxeando de gran manera. Es el percher que quiero. Así es, hay tiro no. Es la casa el boxeo. Decate, round 5. Continuamos. ¿Estamos solos en el universo? No, no, no. Hay veces que la Tierra parece estar poblada de seres de otro planeta. Y créanme, yo he visto a varios. Por eso que el fútbol está en todo y todo está en el fútbol. ¿O por qué crees que la Tierra es redonda? No entrarás aquí a ese ignorante y me dejarás en cadenas. Él será el nuevo rey. Ayúdame a escapar de Asgard. ¿Piensas que puedes confiar en él? Lo único que siempre he deseado es audíme a ti, rendidos a mis pies. 2-2-1-Mundo Oscuro. Estreno 30 de julio en Azteca 7. Te damos de qué hablar. Hay momentos que son una oportunidad para cambiar la historia. El nuestro. El soy. Es momento para los que creen. Es momento de los que avanzan. Es momento de los que no solo dicen, sino de los que hacen. De los que estamos escribiendo una nueva historia. Es momento de entender que los cambios no vendrán de afuera. Es nuestro momento. De él, de ella. Es mi momento. ¿Esperando? Evite el exceso. Si la acidez indigestionó diarrea, no te dejan pasar de la esquina. Pepto Bismol te tiene cubierto. Disponible en tabletas masticables en tu tienda de la esquina. Tecate. Round 5. Regresamos. Evite el exceso. Gran campeón mexicano. Tú tienes la magia. Ilumínanos con ella aquí en el fórum. Buen round para Berchel. Cuando se paró a cambiar golpes. Cuando apretó el puño. Cuando se paró bien parado. Fue cuando mejor se vio. Mira, ahí lo agarra con esa izquierda muy bien. Le faltó rematarlo de mano derecha. Pero bien por Berchel. Creo que a veces cuando anda muy bruncolín. Sus golpes no llevan tanta potencia. Mira, ese gancho estuvo perfecto. Mira, y ese cruzado derecha. Bien por Berchel. Tuvo un cierre extraordinario en el capítulo anterior. Nos vamos al siguiente episodio. Ahí está el señor Raúl Caís. Díaz, afinando los últimos detalles. Ya sonó la campana. Así es, Sophie Cestypot presenta la tarjeta que manda. Que dicta la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el alacrán Berchel. De 9 puntos para Takashi Miura del japonés. Esperábamos un poco más. También es mérito de Berchel no dejarlo ir a los intercambios en la pelea que es su fuerte. Aquí viene Takashi Miura tratando de cerrarle la salida a Miguel Alacrán Berchel. Que sale rápidamente hacia un costado izquierdo. No ha podido encontrarlo en ningún instante. Se le hace de humo ahí otra vez Miguel Alacrán Berchel. Y la respuesta inmediata. Está funcionando ahora como contragolpeador Miguel Alacrán Berchel. Cuando se viene Takashi Miura. Y le mete bien la combinación en la mano izquierda. Qué bien aprovechado el largo de sus brazos. Berchel para conectar al japonés. Gran campeón mexicano. Sí, lo dice bien. Cuando se planta bien es cuando conecta mejor sus golpes. Debe tener cuidado con esa mano derecha de parte de Miura. Mira, ahí muy bueno. Mira, usado. Cuidado, cuidado. Debe de quebrar la cintura ahí. Y cuidado con la mano izquierda. El cañonazo, el obús de Takashi Miura. Que está apostando todo a una sola mano. Parece que no trae el fuelle suficiente el japonés para poderle cerrar la salida. A Miguel Alacrán Berchel. Cuidado con el choque de cabezas. Ahí se plantan. Y con eso de desmayar la guardia. Más cuidado, Marco Barrera. Bien la derecha de Berchel. Sí, no más la forma. Ahí salió rebotado por ese reto. Debe subir la guardia. Caminar de la forma como lo estaba haciendo. Empezar a tirarle, como dice el gran campeón. No brincar tanto para que la combinación sea un poco más potente. Y dejar aventar hacia atrás a este ex campeón mundial. Que está yendo para adelante con ese bombazo. El japonés está tirando con todo en su desesperación. Está mandando sus impactos con todas las ganas de terminar con un solo golpe. Debe mucha tensión ahí del Alacrán Berchel. Con la cintura se quita la combinación. Ahí están en el terreno corto. Es un terreno peligroso para el Alacrán Berchel. Inmediatamente pone distancia de por medio con la mano izquierda. Hay que trabajarlo para mantenerlo a raya. Dos o tres veces le pone de manera relampagueante las manos encima. Esa mano izquierda de Miura da más miedo que la guadaña de la muerte. En cualquier momento la puede colocar. Estaremos pendientes hasta el final. Ahí viene la combinación del Alacrán. Está preparando la mano izquierda. Takashi Miura vuelve a conectar de manera violentísima. Miguel Alacrán Berchel le sacó tiempo de las heridas. Y ahora con la mano derecha vuelve a dar réplica. Lo ha encontrado en varias oportunidades. Alacrán Berchel que no deja de moverse. Para no ser un blanco fijo. Y Takashi Miura intenta y reintenta. Pero no encuentra al Alacrán. Vamos a terminar ya el capítulo número cinco. Últimos segundos. Otra vez se pone ahí un traje de torero. El Alacrán Berchel se quitó la combinación. Y además conectó. Y así va a terminar el capítulo número cinco. Gran episodio del Alacrán Berchel. Aquí en Los Ángeles. Tecate. Round seis. Continuamos. Caemos señores con tecnología hasta que el trabajo de Miguel Berchel. ¿Cómo se lanza completamente por el japonés y lo golpea con esa recta? De inmediato necesita subir las manos. Pero me parece que ha tenido la cadencia de entrampar al japonés en varios momentos. Marco Barrera. Bueno y aparte Sara Aguilar. Fíjate que se ha mencionado un poquito aquí en la mesa. Criticándole un poco el estilo. Pero yo creo que está bien. Porque está haciendo desaparecer a un campeón mundial Takashi Miura. Que ha demostrado Débora a mexicanos. Y aquí en esta ocasión hay como lo mencionas bajando la mano. Pero lo está minimizando. No está viendo ese monstruo que estábamos esperando Takashi Miura. En frente de una. La Gran Berchel. Que lo está haciendo verse menos. Pero gracias al trabajo. Hasta le sacó los mocasines. El tremendo impacto de derecha. Si es oficio, sí, por fin. Presenta la tarjeta. Don Lama, 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 Lama la mitad. 10 puntos para el Alacrán Berchelde. 9 puntos para Takashi Miura. El Berchel es el comandante del barco. Va dirigiendo las acciones. Miura no puede y se le va la pelea. Entra, señores, otra vez. Guadaña de izquierda. Que entra por abajo. Remata arriba. Y Takashi le tambalean. Se le hacen de chicle las patitas por algún momento. Pero no deja de ser peligroso. Aguado. Porque le está lanzando unos caratazos con la intención de mandarlo a la lona. Y Miguel lo sabe. No puede bajar tantito las manos, Julio. Que las mantenga arriba. Lo dices perfecto, Galito. Que te vas a subir a su esquina, Galito, si decida. No, cobro muy caro, mi chamba. Intenta otra vez. Pero sí, lo dices bien, Galito. Viste que esa bola pasó zumbando y... A nada. Y sus manos abajo. Lo hizo bien con movimiento de cintura. Pero no siempre tienes que confiar en la cintura. Las manos están como una amplitud en la defensa. Entra otra vez Takashi. Se equivoca. Porque de inmediato Miguel Berchel tiene gran reflejo en el terreno corto Lama. Sí, mira. Berchel sigue haciendo lo que mejor ha hecho esta noche. Que es neutralizar a un Lula que insiste, insiste. Y va a insistir seguramente hasta el final intentando colocar un golpe que Dios quiera que no llegue. Los golpes vacíos. Los golpes que justamente no generan un contacto son los que cansan más. Marcan el cuerpo, es cierto. Pero generan un cansancio extremo. Y lo sabe Takashi y lo sabe Miguel Berchel. Necesita no solo estar precavido. Sino seguir insistiendo en su boxeo. Cuidado. Porque la izquierda pasó cerquititita. Y ahora está Miguel Berchel. Que de inmediato responde. Entra con una bonita combinación. Izquierda, derecha. Exactamente. Y siempre con la guardia. Vean cómo le cruza hasta la mano Marco. Sí, lo agarró bien. Se quitó ahí con la cintura. Regresando a la gran Berchel. Combinación a dos manos. Dejó parado un Takashi Mura. Que ese volado también se quedó en el aire. De mucho peligro. Pero haciendo bien las cosas a la gran Berchel. De repente se mete justamente a la zona de la izquierda Miguel Berchel. Pero lo hace pensando y con las manos y arriba. Y ahora necesita esa parte de empezar a pegar abajo. Porque sabe Miguel Berchel que es el momento en donde Takashi Mura empieza a marcar el descenso del combate. Takashi siempre va de menos a más. Y de repente, pasado el séptimo episodio, vuelve a bajar su rendimiento. Lo vuelve a subir más adelante. Así que, atención, entra buena derecha por parte de Miguel Berchel que sigue dictando el combate Lama. Un Berchel irreprochable. Las chances del japonés estaban en una pelea de Toma y Daka. Y esa pelea no se ha producido hasta ahora en ningún momento. Porque Berchel no lo ha permitido. Entra a la derecha y suena, señores, como una bomba estalla en el rostro justamente del japonés. Ataca muy bien. Vuelve a meter buena combinación. Entra otra vez durísimo. Izquierda y derecha. Mandando al golpe por golpe Miguel Berchel. Intenta otra vez el japonés que lo quiere sorprender. Avanza con la izquierda. Suena la campana. ¡Hay tiro! ¡Hay dos de junio! ¡Hay tiro! Y arriba Mérita, abuelito. Decate. Round 7. Continuamos. ¡Y lo tengo! La app del siglo. Imagínense una app que te da entradas al cine, megas, descuentos. Está buenísima, ¿no? Ya se hizo. ¿Qué? Movistarón. Te da regalos cada semana solo por ser cliente. Descarga Movistarón y llévate un giga gratis. Vive la tecnología que te da el control. ¿Quién de ustedes alimañas agarró mi champú? ¿El de rizos dorados? Sí, el que me dio tu prima, güey. Carlos, cómete un sneakers. ¿Por qué? ¿Por qué te pones más diva que Lucía Méndez cuando tienes hambre? ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Sneakers. Con sneakers satisface tu hambre para poder ganar. Spider-Man de regreso a casa solo encima. ¿Podrá el nuevo Ariel con el reto? Él se manchó viajando por negocios. Él por toda Latinoamérica. Él está usando mucho detergente en polvo. Él, solo una zapita. Del nuevo Ariel Concentrado. Y hay un claro ganador. Ariel Concentrado removió las manchas y el polvo no. Ariel, doble poder de limpieza que el polvo. Tecate. Round 7. Regresamos. Evite el exceso. Vamos para el capítulo número 7. Gran campeón mexicano, el alacrán, está soltando su veneno. Venga la magia, mi champ. Ay, Dios mío. ¿Viste la bala perdida que le pasó a esa? Hombre, peligrosísimas, mi champ. Hasta yo le saqué el de esa quena. Hasta nos echamos para atrás. Él a esas nos vaya a dar a nosotros, mi champ. No, pero bien. Buena, champ. Pero bien por Berchelle, invitando una cátedra de boxeo. Ya no estamos tan brincos. Tienen cuidado con esos polvos. ¿Por qué? Porque la bala perdida existe, mi querido Rodo. Quiero empezar para mandarle un beso a mi querida nieta Julia, que ya ve el boxe, ya ve el box team. Excelente, saludos para Julia, con muchísimo gusto de todo el box azteca. Ahí está Francisco el Bandido Vargas, el hombre que le arrebatara precisamente el título mundial a Takashi Miura, pero que después lo dejara en manos, precisamente, del alacrán Berchelle. Se me hace que se está acercando porque querrá una revancha, mi champ. A lo mejor, a lo mejor, y se le merece porque la verdad es un guerrerazo. También es un extraordinario peleador Francisco el Bandido Vargas. Se están tomando tiempo de más, mi querido Lama. Por parte del referente, parece que al referente le estaban acomodando el micrófono. Ah, caray, pues el señor Raúl Peis. Bueno, pues esto me parece que no debería de estar sucediendo. Claro, ¿por dónde está Fernando Beltrán y es lo menos que tiene que hacer? Porque le están quitando ritmo a su peleador, que es el que lo está haciendo mejor. Totalmente de acuerdo. Si los que se están encargando de la producción de esta transmisión no vigilaron que no pasara nada, el combate tiene que seguir su curso normal, Marco. Sí, sin duda alguna, eso tendría que ser ajeno a lo que es la pelea. Tendría que seguir la pelea y sobre la marcha irse perdiendo a arreglar. Exactamente. Aquí sonó, se fueron a dos minutos, como bien señalas, Charlie. Bueno, pues todavía esperando la campana aquí Raúl Caíz, que ya se acomoda el moñito. Qué pantalones del chico referee, ¿no? Sí. Como si él fuera el que está peleando el cabrón. Totalmente de acuerdo, gran campeón mexicano, sonó a la campana. Bueno, ¿para qué digo? Todos, mi cham. Si es Sofi, se sí puede presentar la tarjeta a la mazón. Diez puntos para Miguel Berchel, te la lacrando. Diez puntos para Takashi. Y una ahí va Berchel, segunda mitad de la pelea que comienza. Mira, cuidado con el Miura, porque en cualquier momento puede soltar un cornadón. Y de esos son peligrosos. Gran campeón mexicano está preparando la zurda. Ahí, continúa en movilidad de la lacrandime, mi cham. Sí, Rolfo, pero es ahí donde lo pueden conectar y puede caer bruscamente. Creo que Berchel debe de caminar con pasos laterales. Cuando se para y hace sus pasos laterales es cuando lo contracortea muy bien Berchel. Y aparte Berchel pega. Aquí viene Takashi Miura. Ha recorrido la milla. Cuidado, ahora la que soltó fue la mano derecha. Ahí está la lacrán, tratando de conectar abajo a la región holanda. Y con la mano izquierda también logra meterle las manos. Qué bien ha aprovechado esa mano izquierda. Ya ha mantenido a raya a Miura Marco Barrera. Sí, lo dices bien, Rolfo. Le está ganando a un zurdo con la pura mano izquierda. Moviéndose muy bien, caminándole a todo lo contrario. Ahí se faja con las dos manos. Le tira esos volados. Takashi Miura le quiere levantarse con ese voladito de mano izquierda. Pero vaya, vaya el alacrán. El manejo de la distancia también ha sido excelso por parte del alacrán de Berchel. Porque tiene muy medida esa mano izquierda de Takashi Miura. Se la ha quitado a veces hasta con la mirada al Amazon. Un Berchel completo maravilloso. Hasta ahora no hay nada que decir negativo. Tiene aire, está haciendo el trabajo bien y va más de la mitad de la pelea. Cuidado con la mano izquierda de Takashi Miura. Se está animando. Viene para adelante. Ya van tres que se traga. Exactamente. Y dice Lama que lo está viendo hermoso. Yo no sé qué es lo que está viendo Lama. En un instante campeón. En un instante le metió tres. Por eso, pero llevamos siete rounds, mi chau. No, sí, pero le está hablando como le están pegando tres seguiditos. Viene aquí en el intercambio de golpes. Entonces, que mejor se siga moviéndome alacrán. Que no se quede ahí para que no le peguen. No, que tiene golpes, mi rodo. Están en el centro del cuadrilátero. Ante la atenta mirada del tercero sobre la superficie. Viene alacrán Berchel. Ahí conectando abajo y arriba. Metió la mano derecha. A la izquierda de Takashi Miura. Empieza a funcionar y ahora sí se la quedó. Y otra vez le aplica la combinación. El ganchito a la región blanda. Marco Barrera. Le dolió, le dolió Rodoé. Fíjate cómo se pone. Ahí le vuelve a doler ese gancho. Se está yendo por ahí. Le está. Vaya golpeo abajo del alacrán. Ahí se va sobre él. Ahí estuvo la combinación del alacrán en dos oportunidades. Gracias, Ingencia. Y ahora a la región blanda. Tan le está doliendo que desmaya la guardia. Takashi Miura. Los golpes a la región blanda están haciendo efecto. Últimos segundos ya de este séptimo capítulo. Se van a ir siete en el foro de Inglewood. Terminó el séptimo. ¡Cállate ese píster, Miguel! Tecate. Round ocho. Continuamos. Con tecnología, hasta caemos el trabajo de Miguel Berchel. Justamente generando esto. Cuando empezó a pegar abajo, dimensionó más su boxeo. Marco Barrera, Marcote. Ahí está también por ahí el chocolatito. Sí, sin duda alguna, Sara Aguilar. Vean qué golpesados al cuerpo. Muy bien a dos manos. Lo agarró cuando estaba fallando. Lo agarró en medio de la boca del estómago. En el siguiente se lo metió muy bien. La mano izquierda está haciendo la diferencia en esta pelea. Tanto el caminado como su mano. Como la forma como la está mandando. Y la mano derecha la está agarrando nada más para rematar y poder aventar hacia atrás un Takashi Miura que no se le ha habido nada en lo que va de la pelea. Sí, la televisora que ordena y de alguna u otra forma fue la que generó ese retraso de dos minutos que se protestaba en todos lados. Le funcionó a Takashi y evidentemente le afecta ligeramente al mexicano que lleva el liderato del combate. Sí, esto oficio, sí, pues presenta así la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama a la mitad. 10 puntos para el Alacrán, Berchel, de 9 puntos para Takashi Miura. Arriesgando un poquito más, Berchel no lo necesita, pero es un valiente y está peleando. Bueno, intenta otra vez en el terreno cortito que es de Pelé Camp convenido por algún momento a Takashi Miura, pero muy poco. Porque de inmediato empieza a quedarse en esa zona. Le pega una pelpa con tremendas guadañazos que ha metido el de Yucatán. Y vuelve otra vez, vea nada más. Entre el terreno cortito tiene que cuidarse. No solo ese ganchito raro que acaba de sacar Takashi Miura, sino también de ese volado izquierda que quiere prendérselo a como dé lugar. ¡Escucho! ¡Lo hace tambalear! ¡Vuelve a atacar Miguel Berchel! ¡Una derecha fulgurante y poderosa! ¡Vuelve a cachetarlo izquierda y derecha! ¡Lanza lo que puede Takashi! ¡Pero lo hicieron tambalear! ¡Balco te escucho! Sí, lo está empezando a agarrar ahí, fíjate que muy bien lo agarró con ese volado, pero le metieron un ganchito raro al campeón mexicano y se dobló la lateral del chelo. ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta que ahora termina por pegar en la nuca! ¡Lo resintió y se agacha justamente Miguel! ¡Porque resintió el castigo abarco! ¡Fue durísimo! ¡Se agacha con el golpe que le pegan a la anterior Másica! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora justamente está reclamando ahí! ¡Me pegaron una guadaña, cariño! ¡Fue durísima verdaderamente! ¡Y es la parte donde tiene que tener cuidado Miguel! ¡Se lanzó con todo! ¡Se aborazó de un Takashi que puede ser bien peligroso! ¡Y al último metió un aguijonazo! ¡Tú, Marco, lo observaste bien! ¡No, le agarró ese ganchote! ¡Donde se empieza a agachar! ¡Y se ve en la forma como jala el aire! ¡Decidió un poquito ahí de pretensas estar agarrando! ¡Bueno, está demostrando que está agarrando experiencia también ahí! ¡Sí, porque de haber seguido este Takashi Moro hubiera continuado ese golpe al cuerpo! ¡Sí, definitivo! ¡Vamos a ver si se recuperó el Alacrán! ¡Porque fue un momento complicado! ¡La nuca le funcionó! ¡Pero el golpe de abajo es el que se recuperó, la verdad! ¡Intenta otra vez! ¡Se dio cuenta Takashi! ¡Que ahora lo quiere atacar con todo! ¡Miguel necesita mantenerlo a la distancia! ¡Ahora sí genera ese boxeo elusivo por algunos momentos! ¡Vuelve a atacar! ¡Se campana a Takashi! ¡Lo agarraron abajo! ¡Vuelve a intentar arriba! ¡Cuando a veces se ve mal Miguel Berchelle! ¡Estas son las cosas que lo hacen dimensionarse como un buen boxeador lama! ¡Demasiado más boxeador que miura! ¡Me refiero a la Alacrán Berchelle que esta noche está dictando una cátedra de boxeo! ¡El aplauso de toda la gente! ¡Sí, definitivo! ¡Hace y lo hace bastante bien saliéndose de un estilo más de facadón que lo habíamos visto boxeador! ¡Y eso lo merece el reconocimiento Alfredo Caballero! ¡El hombre que está en su esquina! ¡Vuelve a atacar! ¡Cuidado con Takashi! ¡Champ! ¡Sí, no! ¡Hay que tener cuidado todo el tiempo! ¡Y está buscando un golpe abajo! ¡Mira! ¡Ahí le conecto dos golpes abajo! ¡Pero debe de responder! ¡O sea, el mexicano! ¡Claro! ¡Pero dejando de iniciativa tú, Carlitos! ¡E definitivo! ¡Porque el que ataca abajo les cuida arriba! ¡Y en ese momento tiene que atacar Miguel Berchelle! ¡Porque el Raúl lo está perdiendo, Carlitos! ¡Aunque la Amazon dice lo contrario! ¡El Raúl lo está perdiendo! ¡Yo no sé! ¡Yo creo que el Raúl lo está ganando! ¡No, Carlitos! ¡Aquí no sale en el California! ¡Estamos en tierra desconocida! ¡Pero ese golpe fue uno! ¡Ese es el Berchelle! ¡Ese es el Berchelle! ¡Que le ponga respeto! ¡Terminó por abrazarse Takashi Miura porque le dolió! ¡Últimos segundos este episodio número 8! ¡Poco a poco Miguel ha tenido que encontrar esa zona! ¡Vuelve a atacar Takashi! ¡Se quedó en terreno cortito! ¡Vuelve ahora Miguel Berchelle! ¡Picó dos veces! ¡Se recibe en esta última parte! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro! ¡Carlos Guerrero y Gerardo Velázquez de León están en San Antonio! ¡Selección mexicana que juega mañana en la Copa de Oro! ¡Muchas gracias! ¿Cómo están? ¡Un abrazo amigos del Vox Azteca Team! ¡Acá nosotros Gerardo Velázquez de León en el Alamodón! ¡Sí, ya listo para el partido de mañana! Warrior México enfrenta a Curazao con esa responsabilidad que implica derrotarlo, gustar, funcionar... En fin, varios pendientes de la selección! ¡Sí, sobre todo que no tuvo un buen funcionamiento la selección mexicana en el duelo anterior ante la selección de Jamaica! Así que más les vale a los nuestros que otorguen buenas cuentas ante una muy débil representación de Curazao, Gerardo! Sí, y en la cartelera previa estará el equipo de El Salvador buscando clasificar a cuartos de final, que no lo logra creo que hace mucho tiempo. O sea que el fútbol salvadoreño también mañana muy pendiente. Bueno amigos del Vox Azteca Team ya lo saben, los esperamos desde el Alamodón, México frente a Curazao, el tercer juego de la selección mexicana acá en la Copa Oro. ¡Un abrazo, saludos! ¡Continúa! Tecate, round 9, continuamos. ¿Tienes tu cargador? Usa el mío. La contraseña. No tiene, se la quita. Harás lo que sea por estrenar un Volkswagen. Volkswagen. Ponte en modo verano con el plan Maxi Límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con 5000 megas y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. El red misterio se ve más fuerte que en la tele, me va a destruir. Señoras y señores, aquí un guerrero mexicano, el campeón de la bondad, el rey misterio. Hay cosas que pasan, con la Fontius y siempre pasa bien. Tecate, round 9, regresamos, evite el exceso. Con la tecnología Aztec revisamos lo que sucedió en el capítulo anterior, gran campeón mexicano. Un round, un round complicado tú, mi querido Rodo Ben, la verdad. Le golpearon abajo a este, a Berchel. Aunque Berchel le conectó, hubo un par de combinaciones de golpes muy, 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 muy buenas. Fue un round ese donde Murat le pegó un golpe de conejo, que tal vez eso le vaya a quitar un punto. No se lo quitó el red de Biomicham. Pero se lo puede quitar la Amazon. No, él tiene que seguir ahí, se lo quitamos entre todos. La Amazon no puede hasta mandar y agotar, pero... Bueno, ya la campana, y si es office, es dipos, presenta la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para el Alacrán, Berchel. 9 puntos para Takashi Miura. Otro round que gana con claridad, con claridad transparente, Berchel. Aquí están en el centro del cuadratero, Alejandro. Aquí están, saludos. Yo no lo vi así, con todo respeto. Tú se lo viste, yo sí se lo vi al Alacrán. Lo vi muy parejo, la verdad, el round. Y se puede y se puede para cualquier lado, pero así como dice la mano. Aquí están, en el centro del cuadratero, Takashi Miura, peligrosísimo. Este kamikaze japonés es un suicida. Está apostando a todo y otra vez recarga energía para soltar la combinación. Esa mano izquierda la tiene bien medida el Alacrán, Berchel. Pero cuidado, con una que no mira bien, estaría en problemas. Otra vez se traslada por los cuatro puntos cardinales del cuadratero el Alacrán. Vamos a ver si trae el oxígeno suficiente para mantener ese tren de pelea. Eso es lo que tiene que ser, izquierda para salirse, izquierda para salirse y luego entrar con la derecha. Para que no le llegue con ese golpe al estómago. Cuidado, ahí cazando otra vez Takashi Miura. El Miura japonés intenta encontrar al Alacrán mexicano. Ahí se planta por un instante Miguel Alacrán, Berchel. Y cuidado con el intercambio de golpes en el Infai, donde puede sacar buenos dividendos. Takashi Miura que intenta cerrarle el camino. Marco Barrera, te escucho. Sí, ahí usando el cuadratero nuevamente el Alacrán, Berchel. Parándolo con la mano izquierda, rematando con ese recto de mano derecha. Y sale por piedra nuevamente el Alacrán, Berchel. Sigue trabajando con la mano izquierda. La ha mantenido activa en todo momento. Ya se bien el Alacrán, Berchel. Estamos ya cerca de que termine esta cojita. Le queda todavía poquito más de un minuto. Y después de la campana, solamente un cuarto, si es que logran cubrir toda la ruta. Pero el japonés se la va a jugar. Va a quemar todas sus naves porque sabe que en el cuarto de las tarjetas irá abajo. ¡Izquierdazo tremendo de la Alacrán, Berchel! Allá la boca del estómago. Absorbió bien el castigo Takashi Miura. Que hace el intento nuevamente. Sigue manejando bien la distancia Miguel Alacrán, Berchel. Fíjate que Berchel siempre está en la distancia correcta. Hace varios minutos todo lo que tira lo coloca con precisión y además con fuerza porque pega bien. El manejo de la distancia ha sido extraordinario del Alacrán. Y ahí se pone un traje de torero y la gente grita. ¡Ole! Después del impacto que no llegó del Miura. Ahí está el Alacrán. Cuidado, el ganchazo de izquierda. Ahora sí llegó de Takashi Miura. Pero la mano izquierda del Alacrán da inmediatamente respuesta. Estamos ya cerca del aviso de los últimos 10 segundos. Ha sido frenético este capítulo. El japonés sacando fuerzas desde el fondo del mar. Va a terminar ya el número 9. Cuidado, ahí con un codazo. No pasó nada. Se va a terminar el noveno aquí en el foro. Es que no le ponen respeto. Tecate. Round 10. Continuamos. Lo resintió ahorita. Si le meten una masa, vos decíslo. Señores, caemos de inmediato. Sí, la marca, la marca, la marca. Ese marcote barrera. Marcote, ¿qué viste? Bueno, Sara Aguilar como que en ese round sí un poco espantado por la forma como Takashi Miura. No le buscó la cabeza, pero sí al cuerpo. Tirándole en varias ocasiones. Hasta se agachaba un poquito el alacán Berchet por esos golpes bien colocados que le regresó ahí la moneda a un Miguel Berchet. Pero sí, un poco más de cuidado como dice el gran campeón mexicano. Aventarle el recto a la boca del estómago para poderlo frenar y no dejar la oportunidad de que le aviente ese golpe abajo o también se lo cambie arriba. Estos señores son los rounds más peligrosos de Takashi Miura. Y necesita sortearlos bien Miguel Berchet. ¿Cómo? Imponiendo condiciones con el jab. Y con un recto sacarlo de esa zona porque le están buscando las zonas blandas. Si esto oficia Zippo presenta así la tarjeta de Don Lama, Lama, Lama a la mitad. 10 puntos para el alacán Berchet, 9 puntos para Takashi Miura. Faltan 3 rounds. A ver, a ver qué pasa. ¿Qué vi? ¿Qué opinas tú? ¿Qué viste, Julio? Jam, dime. No, dime, por favor. No, quiero mucho Berchet. Quiero mucho Berchet. Perdió el round para mí lo perdió. Bueno, está bien. Respetamos tu punto de vista como respetamos el de Lama. Es de lo que se trata. De darle a la gente los diferentes puntos de vista. Si tú viste eso, vete con esa. Respeta tu punto de vista también. Creo que es lo que estás viendo también. A mí me parece que tiene cierto valor. ¿Qué valor? Que Miguel Berchet empezó a recibir. Claro, Carabinco recibió un fondo. Claro. Entra ahora sí Miguel Berchet. Se acudiendo con la izquierda y rebatando con la derecha. Es lo que tiene que generar. Eso es el Berchet. Eso vamos. Eso es lo que tiene que generar. Marco, te escucho. Sí, ahí está haciendo lo que está pidiendo el gran campeón mexicano. Dar pasos laterales, nada más. No brincar mucho. Tirar la combinación. Se ve muy bien. Se ve que está aprendiendo más. Ahí vuelve a agarrar nuevamente el Quailater. No dejar entrar a un Takashi Miura. Y se viste. Ahí entra él. Ahí entra ahora. Eso es lo que tiene que hacer. Cuidado porque está atacando abajo justamente Takashi Miura. Y deja la cara arriba Miguel Berchet. Entra otra vez. Necesita esa parte Miguel Berchet de moverse. Ahora vas tú. Ahora vas tú, Berchet. A la salida es donde tiene que atacar. Entra perfecto así con la mano izquierda. Lo campanea bonito. Hace un pasito lateral. Y ahí es donde Takashi Miura está queriendo dejar. Vuelve a atacar abajo Lama. Sí, me preocupa un poco el pasaje de Berchet que recibe los embates y no sabe cómo resolver. Creo que las piernas le están quedando demasiado quietas. Y otro punto importante también. Le ha pegado abajo le duele a Berchet. El que abrace también. Que empiece a bloquear al japonés. Es otro de los recursos que tiene. Y necesita prender. Deja la cabeza arriba. Necesita atención en esa parte. Le pegan arriba. Y el que descuida arriba le pegan abajo. Ahora vas tú ahí. Ahí vas tú, Berchet. Eso es lo que tiene que hacer. Esto es lo que tiene que hacer. Necesita. Nestaña justamente en el abdomen. Pero Miura intenta también lo suyo, Marco. Sí, ahí la agarra muy bien. Viene agarrando a la media distancia con ese 1-2. Rematando con ese ganchote de mano izquierda. Eso es lo que tiene que seguir haciendo. Cerrando. Cerrando. ¿Se dio cuenta el número que le dolió abajo Berchel? Sí, y empieza a correr Berchel, un poquito con más dinámica. Creo que también con cierta pausa para poderse parar, como lo está haciendo ahora. A ver si aguanta la presión, porque corre por todo el guaylátero y lo hace de manera sistemática para no encontrarse con ese gancho. Y ofrece la cara de repente. Si le meten un upper va a ser complicado que se levante. Miguel lo que necesita es empezar a bloquear, esquivar este tipo de impactos. Así que últimos 10 segundos de este episodio. Le pega por donde quiere, por algunos momentos abajo, Takashi Miura. Y lo digo porque le pegó hasta la espalda. Y apareció Raúl, que ahí sobrevivió. Me parece que lo ganó Miguel Berchel, tuvo mejores impactos. ¿Cómo lo va a ganar corriendo y haciendo eso tú, Carnito, por favor? Tuvo mejor trabajo en mi punto de vista. Ay, Carnito, bueno, te respeto, Carnito. Venga, yo también mucho. Vamos a ver al final de lo que se hizo en los jueces. No te calientes, pistola. Decate. Round 11. Continuamos. Hoy vamos a comprobar que con Downy tienes más frescura y puedes ahorrar. ¿Cómo estás? Y ya veo que compras Downy. Te reto a que me cambies estas dos botellas de suavizante por tu botella de Downy. ¿Por qué no? No, ¿qué crees que no? Un tiempo estoy usando de otro suavizante. Tienes que usar más y pues así no conviene. Con Downy usas menos y huele rico todo el día. Comprobado. Una botella de Downy te da más frescura que otros no te dan con dos. No importa con quién te enfrentes. Ni lo que tengas que esperar, quien sea tu oponente. Da igual, al entrar a la jaula, es todo o nada. Combate Américas Azteca este viernes 11 de la noche en Azteca 7. Decate. Round 11. Regresamos. Evite el exceso. Grand campeón mexicano, ilumínanos con tu magia, Micham. Tratamos a la recta final. Rodolfo, con todo respeto de Lama y de Carlitos, o sea, yo la verdad, o sea, yo veo que Berchel le están doliendo los golpes al cuerpo. Está corriendo demasiado y así no puede ganar el round, Rodolfo, y así no puede ganar el round, Rodolfo, no se lo van a dar los jueces, con todo respeto. Independientemente de la movilidad, ¿quién conecta más, Micham? Rodolfo, mira, ese fue un golpazo que pegó muy bien Berchel, pero fueron muy esporádicamente, Rodolfo, ya anda corriendo mucho, entonces eso a los jueces les impresiona mucho, Rodolfo. Y el único que no les impresiona negativamente es a Mayweather, que se la pasa igual. Bueno, pero a Mayweather no, a Mayweather no, 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 no lo pegan abajo como, como, como. Bueno, va a sonar la capana, vamos a ver qué sucede, está hirviendo aquí el foro de Iglewood, si es Office, es Deepod, presenta la tarjeta a la Amazon. 10 puntos para Takashi Miura, 9 puntos para Miguel Berchel, del mexicano, perdió el ritmo, para mí por primera vez en la pelea, y esa es la explicación de por qué yo lo vi perder. Es el primer round que le das entonces al Miura japonés, Lama. Sí, señor. Aquí estamos en el capítulo número 11, si llega la campana vendrá la última llamada, se lanza con todo, Takashi Miura sabe que tiene que encontrar la combinación. Miguel Alacrán, Berchel, como en los primeros capítulos, ahora moviéndose por todo el cuadrilátero, pero no sabemos si tiene la misma condición para hacerlo, se planta bien, ahí logra conectar Takashi Miura, está incisivo, cuidado con la mano izquierda, campeón. Sí, debe tener cuidado, Berchel, mira, cuando se para Berchel, conecta muy bien los golpes tú, mi querido Rodo, pero lo hace muy esporádicamente, ahí se tragó una izquierda, ahí se tragó otra. Cuidado con la mano izquierda, viene el bombardero japonés Takashi Miura, a tratar de darle vuelta a lo que desde nuestro punto de vista ha sido una pelea prácticamente toda para Miguel Alacrán, Berchel. Estamos en el capítulo número 11, aquí en el foro de Inglewood, el público, en su mayoría mexicano, al filo de la butaca, aunque también hay muchos japoneses. La intervención no llega de Raúl Caíz en el terreno corto, ahí mete la izquierda en dos oportunidades, primero la región blanda y después al rostro, se está quedando quieto ahora Miguel Alacrán, Berchel, Marco Barrera. Sí, se plantó ya el centro del cuatirátero Rodo, bajándose ya, Takashi Miura, metiéndole ese gancho de la izquierda por arriba, golpeando abajo lo que debe hacer, yo creo que es darle bola, abrazarle un poquito, agarrar aire, falta el doceavo episodio, yo creo que no tiene para qué bajarse en este episodio, aunque lo perdiera el episodio, pero pues agarrar aire, pero esa valentía la trae ahí. Parece que la ventaja es amplia, y está conectando Miguel Alacrán, Berchel, a la región blanda, le queda menos de un minuto al episodio número 11, si llega la campana, insisto, nos vamos a la última llamada, meten dos o tres oportunidades, la combinación Alacrán, Berchel, pero estaba preparando la izquierda, Takashi Miura, ahí están, a palo y palo, golpe y golpe, soltando la derecha y la izquierda también, el Alacrán desmaya la guardia, el japonés, ya no le importa recibir con tal de dar alguna combinación. Que cambie de rumbo, que cambie de destino, me parece que el Alacrán está cerca de la victoria, pero el boxeo, cuidado, todo puede suceder en solamente tres minutos, y más si estamos hablando de Takashi Miura, bien con el juego de cintura, se quita la combinación Alacrán, sale hacia un costado, va a terminar el once, la mano. Berchel está corriendo un riesgo que no necesita, en este momento ha puesto la cara para que le peguen por valiente, por lo que tú quieras, pero es muy peligroso. Así es, va a llegar la campana, ahí de refilón, suelta la combinación, cuidado, con la izquierda de Miura, así está el once, y viene, viene la última llamada en el fórum de Inglewood. Decate, round doce, continuamos. Con tecnología, hace que los mejores impactos de Miguel Berchel, la falla que tiene, y la forma de meter esa combinación. Con derecha, no, pues remata justamente en volado izquierda, creo que Miguel Berchel sobresalió por el ataque, pero también le pegaron, aún así, saca justamente el episodio. Marco Barrera, te escucho. Claro que sí, Sara Aguilar, como lo dice, pues sí, tuvo que fajarse para poder, que Che era echar atrás a un Takashi Miura, que también tiró sus mejores golpes, aguantándolos ahí, en la gran Berchel, pero rifándose como los grandes, yo hubiera preferido que le diera bola, que lo abrazara, aguantar aire para cerrar en este último episodio. Ahora sí, en este que corra lo que quiera, porque de eso se trata justamente. Ahora sí, porque el japonés se le va a ir con todo. ¡Qué huele, qué huele! ¡Eso me preocupa! Si es oficiencito, presenta así, la tarjeta de una mala mitad. Diez puntos para Miguel Berchel, nueve puntos para Takashi Miura, vamos al último. Bueno, vamos a ver qué hace justamente el japonés, e intenta otra vez el terreno cortito, y vean lo que hace, se mete, otra vez con esa izquierda, queriendo pintar, y Miguel tiene que alejarse, porque en este momento es peligrosísimo el japonés. Como bien decía Marco Barrera, que es darle bola, rebotas un poquito en piernas, lanzas un jab, te mueves. Pero como todos los mexicanos y guerreros, se va a fejar. Definitivo, yo le recomendaría a cualquiera que fuera, pero de manera efectiva, Marco te escuchó. Sí, un poco más cuidadoso usar el guilado para no correr ese riesgo, lleva casi toda la pelea, pero nada más a dos manos la agarra con ese recto de mano izquierda. Izquierda y derecha que rebotaron en el rostro de Takashi Miura, lo hicieron levantarlo, y vean Takashi, como se avienta, con toda la cintura, metiéndole potencia. Pero es lo que tiene que hacer Miguel, responder cada uno de los impactos, y seguir trabajando en su defensa. Otra vez Raúl Caís termina por decirle, aguado, cuidado con la nuca a la mano. Con cierta precaución, Berchel está estirando la mano izquierda para protegerse. De todas maneras, ahí llegó el japonés con un golpe peligrosísimo. Bueno, vamos a sufrir hasta el final. Sí, la izquierda de gancho es la que ha trabajado perfectamente Miguel Berchel. Siempre se cubre, y ahora sí la derecha le cubrió perfecto. Va por abajo, empieza a presionar el japonés. Necesita plantarse Miguel Berchel, o empezar a moverse con movimientos boxísticos. Sí, justamente retrasándose en un movimiento de reversa para tratar de alejarse. Julio, te escucho. Sí, lo dice bien tú, Carlitos, la verdad. Hasta que no suene la campana, Carlitos, vamos a estar tranquilos. Pero Berchel, ahí lo agarra, Carlitos. ¡Ay! Y entra a la izquierda, buenísima del japonés. Se quedó parado. Se le fue con todos a la espuñadura. Vuelve a atacar Miguel Berchel. Se quedó en terreno cortito. Necesita salirse de ahí. Falta por los romenos un minuto. ¡Vaya momento, Lama se abrazan! Esto es no apto para cardíacos, señores. Vamos a llegar al final intenso de una pelea intensa. Y el drama esperando la decisión. Ya tampoco puede soportar el camino Takashi Midori, porque está golpeado. Se lanza y falla. Y ese y ese va a quedar en ese terreno. Miguel Berchel tiene que ser muy, muy certero. Intenta otra vez, Takashi se agacha, queriendo encontrar la zona blanda de Miguel Berchel. Otra vez hacia adelante, Marco, te escucho. Sí, arriesgando todo el día, la gran, dando espectáculo aquí. Agarrándolo con esa mano izquierda, rematando con ese hopper. A lo grande está cerrando el alacrán, Berchel. Sí, Miguel Berchel caminando hacia atrás, 16 segundos. Todavía Takashi Mura no deja de ser peligroso. Se agacha Miguel Berchel. Es el que inicia el ataque. Último segundo. Va hacia adelante. Va con pego, termina por amasarse. Va a sonar la campana. Gran, 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 gran. Abajo de Miguel Berchel. La saca como campeón del mundo, como grande. Merece un reconocimiento. Vaya defensa, señores, que ha hecho esta noche en Los Ángeles, California, en un foro histórico para el boxeo. Sin duda alguna, Miguel saca una gran pelea. Muy, muy complicada. Si es oficisipo, presenta así la tarjeta de Donama, la mala mitad. 10 puntos para el alacrán, Berchel. 9 puntos para Takashi Mura en el round final. Y tarjeta azar dice 119, Berchel 108, Takashi Mura. La sacó con respeto. La sacó con piernas. Y el último la sacó con cojones. Como debe ser, como lo hacen los mexicanos. Es cierto, hay que ofrecerse arriba del guaylátero. Pero también hay que ser inteligentes, Marco, para cuando hay que retirarse en buen momento. Pues sí, sin duda alguna. Y vaya cierre que tuvo aquí el alacrán, Berchel, a lo grande. A mí me impresionó una buena estrategia. La llevó al pie de la letra. Sí, hubo un poco bajo, pero pues claro, se enfrentó a Takashi Mura, al devorar mexicanos. Y lo hizo, lo minimizó en toda la extensión de la palabra en los dos episodios. Fíjate que lo manda a la lona y eso le ayuda. Pero poco a poco creo que Miguel Berchel empezó a entregarse. Tiene algunos efectos que en el asunto de la exquisitez boxística pudiéramos reclamarle a Miguel Berchel. Pero me encanta su actitud, su forma y está... Just for Men, barba y bigote. Solo tú, así como tú quieres verte. Presenta. Señores, momento para Miguel Berchel en el ataque justamente a la larga distancia. Así comenzaba el primer episodio. Le pega en la colonia tras una buena combinación iniciada con derecha. Vea nada más cómo termina por generarla y tú mala. El japonés no podía sostenerse. Termina por irse a la lona, toca con los guantes. Realmente lastimado. No al 100% porque el japonés de ahí estalló en hacer una pelea cazando al mexicano. Poco a poco Miguel Berchel empezó a dejar claro su fuerza y su poder. Para una barba como nunca solo se pilla. Cubre las canas más difíciles y aparenta una barba más abundante. Just for Men, barba y bigote. Justo al blanco, justo al blanco con Just for Men. Just for Men, barba y bigote. Solo tú, así como tú quieres verte. Presentó. Señores, escuchamos ya el anuncio oficial. 0-9, all three scores to the winner by unanimous decision. Ahí está la victoria, señores. Que salte Mérida, que salte Cancún, que salte todo México y que salte el sur. Porque aquí está el rey del sur. Se llama... Berchel. Ahí está, señores, el campeón superpluma. Ese título estaba en tus manitas, champ. Sí, pero ahora está en buenas manos, Carlito. Eso, mi Julio Marco. Sin duda alguna se queda el gran campeón en buenas manos. Hay campeón para largo de motor que está prendiendo a pasta agigantados. Y bueno, hizo ver chiquito, chiquito al Mata Mexicano. Lo fue haciendo pequeñito, los golpes importantes aparecieron desde el primer episodio cuando lo manda a la lona. Y después poco a poco empezó a desdibujarse que hice ese Miguel Berchel en un episodio, en el décimo. Y después estalló otra vez su gran propuesta. A pesar de la peligrosidad que representaba Takashi Miura, esta se vio minimizada por la estrategia, por el boxeo cerebral, por la materia gris que le puso al asunto Miguel Alacrán Berchel. Desde el primer capítulo puso las cosas en su lugar, lo envió a la lona y no por eso se desbocó el Alacrán. Fue manejando la pelea ante un rival que sabía que su gran arma es su poderosa mano izquierda. Y que en algunas oportunidades incluso llegó a conectar al peleador mexicano que se le abre ahora, sí señoras y señores, un panorama, un horizonte enorme a la Alacrán de Mérida y Yucatán. Lama, ¿por algún momento qué pensaste cuando empezaron a atacar abajo justamente Miguel? Bueno, yo pienso que ya era un poco de confianza en la pelea, eran los últimos rounds cuando la reacción del japonés. Sin embargo, creo que mantuvimos la expectativa hasta el final por la peligrosidad de la mano izquierda del japonés. Perfecto, bueno, pues ahí está Miguel Berchel, se ve contento el trabajo justamente abajo donde le empezaron a hacer daño, pero ¿cómo fue descifrando? Es cierto Julio, me parece que tú señalabas algo importante en la técnica, demasiado brincar puede hacer daño, pero es el estilo de Miguel Berchel y hoy verdaderamente con el resultado efectivo que ha tenido merece un reconocimiento. No, no, sí, merece el respeto también de todos nosotros, hay cosas que no nos gusta, pero nosotros somos analistas y decimos lo bueno y lo malo. Ya está con nosotros el campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, el orgullo del sureste mexicano nacido en Cancún, pero radicado en Mérida, Yucatán, tu querida Mérida Alacrán, platícanos cómo planteaste la pelea y cómo fue su desarrollo, mucha estrategia, vimos arriba del cuadrilátero. Claro que sí, yo sabía que Takashime era un peleador muy fuerte, creo que tiene la mano izquierda más dura de la división, por ahí nos conectó varias al rostro, la supimos asimilar, creo que me lastimaba más al cuerpo, ¿no? Pero pues bueno, con boxeo sobre piernas, con pasos laterales, con una buena mano izquierda, lo supimos nulificar y pues bueno, gracias a Dios nos llevamos la decisión unánime. Muchísimas felicidades, una estrategia grande que hiciste, que minimizaste a un Takashi que se decía de Boramexicanos, lo hiciste ver chiquito, lo desapareciste por esa estrategia. Claro que sí, sabía que iba a enfrentar a un gran campeón, sabía que venía con todo y pues bueno, yo por eso me preparé muy bien, le gané ya al bandido Vargas, le gané ya a Takashi Miura y bueno, yo creo que acabé con dos titanes de la división. Se abre un mar de posibilidades, por ahí vi a Fernando Beltrán, vi a Mario Abram, ya están haciendo grandes planes para ti, pero ¿qué te gustaría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, me encantaría defenderlo, ahí es mi tierra, en Cancún o en Mérida, creo que es justo y necesario, ¿no? Ver que la gente quiere ver a su campeón, pero pues bueno, esperemos tomar un descanso y ver qué viene para mí. ¿Lo vamos a llevar a Mérida, mi querido Mario? Sí, claro, claro, a Mérida o a Cancún. Bueno, pues se lo merece, felicidades por el triunfo de esta noche, te has ganado al público de los Estados Unidos. Compañeros, aquí está el campeón del mundo, el alacrán Berchel, vamos con ustedes hasta nuestra posición de Rinside. Agradecemos a Rodolfo Vargas y también a Marco Antonio Barrera, ahí está un campeón del mundo, el superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Berchel. ¿Con qué te quedas, Micham, de esta noche? Me quedo de que retuvo su campeonato y la verdad hubo momentos en que no me gustó, pero la verdad al final Berchel se impuso y no, 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 se vio perfectamente bien como quiso la mano. Perfecto, a la mitad. Un Berchel que a mí me gustó mucho, no embosco ni emboso mi entusiasmo, lo hago franco y sincero para decir. A mí me parece que estamos en presencia de una figura que nos va a dar todavía muchas satisfacciones, lo de esta noche para mí, muy bueno. Bueno, señores, el rey del sur se llama Miguel Berchel en la categoría de los superplumas, que Vasily Lomachenko, que Hernando en Ciri Salido, ay, caray, suenan interesantísimas las combinaciones. Él quiere pelear justamente en Mérida o en Cancún, ya veremos más adelante. Por lo pronto, señores, ya lo saben, las galas de Box Azteca confirman el duelo entre el Chocolata y González, su Rumbiside y también la presentación estelarísima del Gallo Estrada enfrentando justamente a Carlos Cuadras. Todo eso a través de Box Azteca 7, ¿en dónde más? En la casa del boxeo. Nos vamos, champ. Un beso para mi madre y para hermana Perla. Saludos, Clínica Baja del Sol, Culiacán y Tijuana. Milama. Hasta la próxima semana, gracias. A nombre del Box Azteca Team se despide Carlos Alberto Aguilar. Muy buenas noches, buena suerte desde Los Ángeles, California. Evite el exceso. Tecate. Somos fútbol. Presentó. Gracias.